¿Alguna vez soñaste? ¿Alguna vez imaginaste una experiencia que cambiaría el rumbo de tu vida? Ya están aquí, listos por comisar, en este escenario, ¡Liberación! Dispuestos a entregar el máximo sentimiento del corazón En noviembre de 1975, nace un concepto musical Con el paso de los años, llegaría a consolidarse con el grupo más romántico y azate de México y América Más de 25 años de llevar música directo a tus amigos En el tercer milenio siempre, siempre tuyo En el mismo hotel, en la misma cama, quiero verte sola Pérrate para recibir una descarga musical que no olvidarás en toda tu vida Directamente desde Monterrey, Nuevo León, aquí y ahora Llevándote a lo máximo de tu sentido, contigo ¡Liberación! 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 Nuestra música con mucho cariño y con mucha pena por la llegada tarde Pero es que, muchas horas, es verdad que se moviera Pero ya estamos aquí, gracias a Dios Vamos a dejar de una vez mi querido Manuel Alvarado Fíjese así A ver Si vieras Cómo me duele ¿Se la saben? A ver Dice Quiero no Ahora en serio ¿Qué? Dice Los hombres también, ¿vale? Si vieras Cómo estoy ¡Machín! Sabiendo Que no te tengo ¡Oh! Si vieras Cómo me duele 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 ¿Quieres yo? ¿Dónde te vienes? ¿No es lo mejor? ¿Quieres cómo me duele? ¿Cómo tú no estuviste? Y aunque tú estés con él, te voy a tener ¿Quieres yo el querer? ¿Quieres cómo me duele? ¿Cómo te duele el corazón? ¡A ver, que sabor nos arriba, gojámen! ¡Las mujeres también, los hombres! ¡Qué bonito se ve! ¡Saca a la cámara! ¡Junte ese grito! ¡Sí! ¡Qué hermosa gente sí, señor! ¡No la aflojen, no la aflojen! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Viste! ¡Sí! ¡Sí! ¡No la aflojen, no la aflojen! ¡Sí! 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 Dos, esta noche, ¿quién me ha robado tu corazón? ¡Oh, oh! Hoy me vas a marchar, hoy no he salido y te tendrás tu amor Hoy me lo habito que sabe estar en tu amor que yo he seguido que me he robado tu amor ¿Qué nos dicen todos? Que me he robado tu corazón Que me he robado tu corazón Saliré sin tu amor, moriré con tu amor. Otra vez, dice, que me rompo tu corazón. Y el que me da, me da tu amor, siempre te vives. Tú eres tu ilustrador, estoy corriendo con tu amor. Y el de verdad se prometí, que un mundo en ti no olvidaría tu mentira y el tiempo atorado. Soy parte de mi alma, vida mía Luché por olvidarte, te lo juro Y más siempre, ganaste la partida Te quiero y no vuelvo a revelarlo Me merezca por favor, yo te lo juro a mí ¡Te lo juro! Se lo miró, no me da, te lo juro Subtítulos por mi ¡Te lo juro, no me da, te lo juro! Se lo miró, no me da, te lo juro ¡Te lo juro, no me da, te lo juro! Y después, tanto hablarte Para todos, Juan Juan Padre ¡Li火 nació! ¡Li火 nació! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba todas las mujeres! La mujer es lo más hermoso que hiciste Claro que sí Y para ustedes esta canción Para todas, con todo respeto Dedíquese a la compadre A donde A regresar Y a la puerta no puedo alquilar 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 Quisiera en este momento Correr a buscarla Ahí está Ahí está Ahí está La grise con todas las fuerzas De mi alma Ahí está La grise con todas las fuerzas Y por mi torpeza se fue de mis cuantos Y no asumo a crecer No es tu queridos que usted me ha venido Y ahora que llamo la tengo realmente En este momento, pero no estás sin tu amor, no estás sino queriendo. Ahí está, y la llevo para mí, sin vueltas. Quisiera en este momento correr a buscarla, pero en los tiempos me la quiero, y quiero ya sé. Y esta es para esa, que es mi querido y seguir viviendo, para toda la vida, me estás doyendo chiquitita. Es para ti mi amor, es para ti, es para ti. ¡Oh! 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 Me enamoré de nadie Un ángel que hoy se habita en mi corazón Si no nos piensan quién mejor Es que no saben de amor Me enamoré de nadie Es siniestas que estoy loco Tienes gran razón Porque un amor como el nuestro No es mi no madre en su amor Este veneno no me acaso Voy a venir a me acaric Este veneno no me acaso Y me enamoré de nadie Es tu veneno no me acaso Es un amor de verdad Este veneno no me acaso Me enamoré de nadie Me enamoré de nadie Y si tú quizás que es otro, tiene el alastón Por turno como el maestro, no es la lombra del motor Y de medida en la casa, en la vida, me agariza Y si yo ligo, me pongo y me adepito, me sufrida Y si te muero de verdad, en la vida, en la vida Me siento sin cでänger y enamorado de nadie Y de筒go con mi corazón, tu меня cariño Y de hito me encargue Y si te muero de verdad, en la vida, mi corazón Y de esto me voy a rezar, hacer lícido Mefoodgo y comerían los inparenos Y enamorado de nadie Entendré todo mi corazón Me enamoré de nunca Entendré todo mi corazón Límite de hacer con muchísimo gusto para todos ustedes Con mucho cariño Abastamos por más ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Fíjate ahí están los hombres compadre Cuando usted ve esta canción con todos los hombres Usted se le va a dedicar a su nombre, a su esposa A su pareja compadre Se la va a dedicar a cantarla bien maldita Yo no digo cuándo Y la mujer te va a ayudar a cantarla también La vamos a cantar juntos todos Pero espérate ¿Cuál es muchachos? Mucho misterio Es para ti también esa barriga chula ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se despertó la pedido! ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Ay! 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 Muchas gracias, muchas gracias, vamos a seguir bailando y cantando en su lugar, es lo que se llama Enel Luis Hotel, sigue en la puerta. Y estas noches viviendo amor, y aquí yo sigo soñando, y en las de noches y de pasión, besas que vivía a tu lado, anda ya perdóname. Vamos a vernos al lado, y no me puedes negar, que nunca vienes cara. Y no me puedes negar, que nunca vienes cara. Y no me puedes negar, que nunca vienes cara. No me puedes negar, que nunca vienes cara. Y no me puedes negar, que nunca vienes cara. Y yo vengo bien, pero me lleno me ganan Y yo voy a mi duahor de Y oh, 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 oh Y yo me lleno de tuve Oh, 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 oh Y yo me lleno de tuve Ay, oh, 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 oh Ay, oh, 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 oh Y yo me lleno de tuve 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ey, mi chico te! ¡Y a la ley de la cabana! ¡Y todo tiene su nie! ¡Como te crees! ¡Y a lo largo mi! ¡Ale, a la de la que nada! ¡Y a lo largo! ¡Ey, mi chico te! ¡Ey! ¡Como Juan! ¡Soy sencillo! ¡Yo quiero ver la que esté! ¡Soy nacional! ¡Así es! ¡Ey! ¡No me hagas un ar! ¡Abrazamos los brazos! ¡Estamos que pida lo que quiera! ¡Compares! ¡Rubén Marino! Esto es para la gente enamorada, ¿cuándo está la gente enamorada? Levantando la mano a los enamorados esta noche Esto es liberación para ustedes, vamos a cantar juntos Gente, ahí atrás, manos arriba, esto es liberación ¿Y dónde están los ronelitos? ¡Oh, oh, oh! ¿Y dónde están los ronelitos? ¿Qué te pasa? Te harías tan agosto Si no estuvieras con mi enemigo Si tuvieras que yo te digo Daria realidad a tus sueños Y tus deseos más chiquitos Nunca amas que estés sola Y sobre todo Te sentirías amada, chiquita Vamos a cantar, ustedes y nosotros ¿Se oye? Cada mañana Allá atrás. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo, si estuviera conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo, si estuviera conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo, si estuviera conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo. Y así pasará, será tu amante conmigo. Para estar contigo, lo que yo he perdido. Para estar contigo, lo que yo he perdido. Para ser querido, lo que yo he perdido. Para retenerte, cuando me he acostado. Para estar contigo, yo que mi vida te hago. Para estar contigo, yo seré todos. Y para no perdierten, todos los atropos. Y para no dejarte, lo que yo he dejado. Que mi casa con su abrigo, y mi madre con su amado. Y me busquen, yo me he perdido. ¡Suscríbete al canal! 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 Que se quede entregarlo mejor Para que tú le des tu amor Soy yo Que soy yo fuerte Este no lo soy yo Porque, porque Más que te abra la Más que te abra el amor Más que te abra el amor O apagando el Norte Más que te abra el amor Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará, como irá a mí Con este nuevo amor, y nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Para ti mi amor, para ti mi amor, para ti mi amor Ahora, si me lo sigo Ahora estamos con más, más, más ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Je, Dios mío! ¡Obañame! Sin tu haber me mantenido hasta lograr Quiero incendiar, lo quitar, tu tarda en apagar No te olvidé, pero nunca te voy a volver Cada vez volví, y volveré a volver a empezar La culpa es solo mía, por noches y días, llorando, sufriendo, pidiendo a Dios Me encantas, un poco sin vida, y moría con un corazón La culpa es solo mía, al empezar, y viviría Con un amor es triste, y es de bien estar El misterio de inviernos, que en el mundo veré Que no me vengas así ¡Ay, amores! ¿Ya se cansaron? ¡Qué bueno! A seguir moviéndolo Así A ver esas manos, las manos ¡Un, dos, tres, dos! ¡Así es! ¡Ey! Dicen por ahí, que has pensado en volver Lo que un día te di, no lo vas a volver a tener Lo que un día te di, pero nunca te voy a volver Tu casa es volver Y volver es volver A llorar esas manos La culpa es solo mía, por el bote, y días, con un lado Su pie, pidiendo a Dios, y por atrás Con todo, siquiera hay que volver a ser A ti, con el corazón ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Ahora! ¡Qué bueno! ¡Viva las manos, las manos! ¿Qué bueno! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Siquiera hay que volver a ser A mi, pues, ah, eso es lo mío A la España me va a volver A mi, pues, ah, eso es lo mío Que en el caso Por eso mía, por el camino Que no lo vas a tener Ocho a los sueños ¡Dicen por acá! Dicen por acá, donde ¡Has más! ¡Gracias! Juan, ¿estás enamorado? ¡Yo soy tú! ¿Andas entre Nubes de Algodón? ¡Siempre! ¡Yo también! ¡Pues bueno! ¡Para ellos también! ¡Vale pues! ¡Eso es Nubes de Algodón, chiquitas! ¡Sácalas a bailar, compadre! ¡Desesperada! ¡Vale más de lo mejor! mig del amor Haая logosheda mi cuerpo ¡Otra absorción! ¡A la vida erecerł Igual médias &ilded Nubes de Almad Eres perdido con ganas en el corazón Eres perdido con ganas en el corazón Son mis santos mares, cada uno de los sentidos Siento que soy contigo, antes no lo había vivido Siento que a mí se me duele, se me duele Y siento que voy porque tú me correspondes ¿Dónde estamos enamorados? ¡Manos arriba! Lo vas a estar Nueva luz de amor, a la verdad de mi puerta Otra vez en el sol, a la divina liberación Nueva luz de amor, a la verdad de mi puerta Otra vez en el sol, a la divina liberación Nueva luz de amor, a la divina liberación Eres perdido con ganas en el corazón Eres perdido con ganas en el corazón Nueva luz de amor, a la divina liberación Son mis santos mares, cada uno de los sentidos Siento que soy contigo, antes no lo había vivido Siento que fui sin terror Siento que fui sin terror Siento que fue porque tú me correspondes ¡Ay, qué darte! ¡Ay, qué darte! Mucho, los cantos de los lenguas, los cantos. ¿No hay verdad? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Para qué decir? Encendíse toda la cama de amor Lufra dando entre caricias más adentro Si respiramos toda la ilusión Diga, víndete, no puedes sentir Una cosa y una ocasión, se quedó mi voz Sigo en mi solitario, vivo con los bros espacios Un pequeño amor, como vuelo de palomas Un movimiento y voz rota, un pequeño amor Un pequeño amor, que se escriba bien el nombre Es el día y es la noche y me quedé claro Mi amor, también te estás enamorado ¿Por qué enamorado? Y tú me gratis también ¿También? Y de corazón De corazón Escucha Te quedaste dando a mí de ver Mis brazos, recorrer por los paisajes más amados Seguimos tú en la vida y en paz En la vida y en la vida y en la vida y en la vida y en la vida Los brazos De corazón Te quedó mi voz Como sueño solitario, vivo con los bros espacios Un pequeño amor, como vuelo de palomas Como bien, como vuelo de palomas Un pequeño amor Un pequeño amor Esos días y es la noche Un pequeño amor Y ahora Y ahora ¡Vamos a hablar! ¿Tú tienes que bailar? ¿Tú tienes que bailar? ¿Pero qué onda? ¿Qué cosa? Una vez Dime conlove Me aborre el buen buen viel En donde se siente Ya dijo que Nenaki ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Shit! 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 Pero ¿sabes qué? Y es que me hace pues mi hija Una vez que me conoce Porque amor me muere muy bien Y entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y me dijo ahora que me muerdo a mí Y mi necesidad Yo quiero comenzar a ir Pero no me sentes ¡¿Cómo estás?! Eso es tú ¿Qué tal de tú? He nacido y yo Volvernos a letar Hacer igual que aquel mundo Vigo, caro, amor Ella irá Vivo solo por tu adiós ¿Cómo estás? ¡Arriba las manos! ¿Qué tal de tú? 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 ¡Vivo solo por tu adiós ¿Qué tal de tú? 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 Ayer fue un accidente Agustín, fue un accidente Mira, aquí está este disco que se llama Amigo del Tiempo Es lo más pobrecito que traemos Y muy bien tenemos este que es el volumen 1 de un disco que trae Aquí hay dos discos en esta cañita Uno trae todos los videos entre el mito entre las cámaras entre el kilito el piquete de ombligo y toda la onda Está mi compadre el Tiempo y Pau Está por aquí Los Humildes Está el grupo Pegaso el grupo Topaz Está la gente de Coahuila Cinco Libares Cinco Libares Estaba con la cámaras Cantantes originales Todos los videos están aquí Se los puedo llevar ahí esta noche Firmado y todo Aquí traigo al computador por el marcador Ahí los de Carlitos también están en todos los discos Dijiste que este es lo más nuevo Está, se llama Amigo del Tiempo Lo más reciente Ya está en todas las radios Está también ahí en todas las en todas las plataformas musicales para que bajen el video A ver qué les parece Lo hicimos con mi compadre López Guevara El grupo Oye Hay una canción que ustedes ya conocen de balada pop romántica y le hicimos cumbia a nosotros A ver qué les parece Bajen el video Bajen el disco Ya está en todas las plataformas Esto sí ¡Uh! ¡Uh! La t타 sale La t A T T A T T R I N A T S I U Me preocupa en el fin de ti Gallando en la calle Me lloro es mi lección otra vez Y ahora es apenas que no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Cerrado en la arena Descubro el nombre otra vez ¿Por qué te extraño? Si yo te quiero bien Con los calles todos los que queremos vivir Este cielo y el sueño No lo pongo en la calle El amor y por ti No pierdes sin ti Es el tigre de la lluvia Que el Señor ha hecho todo el poder No pierdes sin ti Es mi día de la luna Que venga la noche de mi corazón Una vez Otra vez Y dale un poquito ¡Liberación! Si era así Puedo volver Un espíritu en mi vida Si era una bomba No es que no puedo brotar ¡Liberación! 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 Y así, oh A ver, a ver, a ver Estamos con la canción ¿Fuera? ¿No? ¿Quién es? No me había pensado esta vez que estoy siempre en el perejo Pensarías en la poesía, en la melodía que yo me soñé Busquen el mar, busquen el cielo En la lluvia y en la tarde se me sé y a mí por mucho tiempo Y dando un extraño imágen de retraso Llegaste a dos, solo dos Y tú le salvó mi alma De como un roteo de mil trajes y es que va creciendo en mi jardín Llegaste a dos, solo dos De como un roteo de una locada Como un hermano con la locada y con tu rocío En mi tierra Llegaste a dos, solo dos Y con mi mente me tomeaba Como un flor de unir de blancas y es que va creciendo En mi jardín Y en miyer Llegaste a dos Llegaste en mi Evet Llegaste a dos Y en mi lernte y el lector Llegaste a dos Y ahora ¿Qué tal lo que sentis? Sobran todas las niñas y mujeres de esta noche Y el gringo va a haber ¡Vamos! ¡Aquí está la situación! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias por ver! Y yo, no sé si a mí me divierte en caer Todo el mundo lo pido Dime en lo que, déjame creer Porque, eso que sabe tiene en mis pies Y mirada de mí, ¿qué puedo hacer? Para poder detenerme Y no sé si a la amanecer Enredado por toda tu piel y tu descanso Mezclo de tina y mujeres Te quiero mucho, mi niña No te beses y despeciales 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 Todo el mundo lo pido Dime en lo que, déjame creer Mujer, mujer Mujer, si a mí me divierte en tus pies Mírales, mi mujer No te beses y despeciales Para poder detener Y no sé si a la amanecer Enredado por toda tu piel Y tú buscáve Mezclo de tina y mujer ¡Liberación, gente! ¡Muchas gracias! 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 Quiero compartir Tua alegría te gritar ¡Aplausos! Te adoraba No te puedo olvidar mi amor Dice que te conocí Te naces, me llenaste, te quedaste en mí No me puedo olvidar de ti Aunque lo entendí cada instante Esté clasando en mi alma y en mi mente Cada día se me hace interminable Si te dejé de ver Ya no olvidar de ti Una carta por su mesa Unas flores de tu mesa Un corazón Un teléfono que llama Un mensaje que te ama Una canción desconocida Sonando cuando estás por vida En lo que tú estás esperando Un regalo de amor Y necesitas tu regalo de amor Y necesitas tu regalo de amor Y necesitas tu regalo de amor Alguien te quiere ver de verdad Y ese soy lo que te quiero Quiero vivir junto a ti Con el amor Y necesitas tu mutuo en la mente Qué me estoy esperando Y es que te adorbow Que este regalo Y necesitas tu regalo Y no es malo No se olviden como enganar Un perfume en tus habanas Una ilusión Una llave misteriosa Para mí tu vida en rosa Una canción desconocida Llorando cuando estás conmigo De lo que te estás esperando Un regalo de amor Y necesitas un regalo de amor Y necesitas un regalo de amor Alguien te quiere de verdad Que soy yo quien te quiero Quiero vivir como en mi Echa el vento brillado en el moro En tus manos de la luz Amor será tu regalo ¡Cantando! 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 Mi vida, cada momento de mi vida, extraño el lloro cada día. Mi vida, mi soledad, mi vida, mi soledad, que no es que te da nada bien. Obedrida, herida, hazlo porque más quieras tú. Yo quiero verte, vuelvo luz en toda mi casa. Embora, no me disgre estresco, todo midio, que no es que te da nada bien. ¡Eh! ¡Y querida! No los oigo, no los oigo ¡Querida! ¡Le falta! ¡Le falta! ¡Todos ahí! ¡Dime cuando dos! ¡Dime cuando dos! ¡Dime cuando dos! ¡Dime cuando dos! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cuarto! ¡Grande aplauso! ¡Vamos a cantar a todos! ¡Delicante será! ¡A esa persona! ¡A ese ser amado que será el cielo! ¡Mi corazón! ¡A esa persona! ¡A esa persona! Salí de mis ojos y lloraré en silencio por Dios Me pido el espejo y veo en mi rostro En tiempo de sufrido, cordón a Dios Obligo a que la vida me está viendo Y más siempre estoy pensando en el ayer Te quiero estar en el olvido que despieres tú De tanto que me duele que no estés ¡Ojo a amar! ¡Dice! ¡Como! ¡Si quieras! ¡Pero que te quieras! ¡Que tus oídos jamás se lo miraran! ¡Cerrado nunca! ¡Y estás mirando! ¡Amor eterno! ¡Qué inolvidable! ¡Cerrado nunca! ¡Cerrado nunca! ¡Cerrado nunca! ¡Cerrado nunca! ¡Cerrado nunca! ¡Cerrado nunca! ¡Qué bonito! He venido a pedirle que el perdón es todo por amor Y yo voy a dar amor ¡Otra! 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 ¡Arocheciéste! ¡Otra! 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 Cuando quieras tú, me divertirte más Y bailar sin mí, desde un lugar Que me llevas de él y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás ¿Qué quieres bailar esa noche? Amén ¡Gol! 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 ¡Así es! Y ese es un gran apete, donde todo te ofrece, y donde siempre de repente, bailarás todas las noches, ahí. Gracias, Guadalajara. Hasta la vista. Esto fue mi oración. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Solita solita para la cura y el mamón también Todas las muchachas suspiran al miedo Todas se pelean por bailar con él Una, una, una se le baila el muñeco Todas juntan al baile el muñeco Siempre dicen bailar con él Se ponen listos cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace unas que no bailan ¿Dónde se habrá perdido? Hace unas que no bailan el muñeco 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 ¡Ya se fue! Gracias por estar con un bendito a todos ¡Esto fue LIMERACIÓN! ¡Adiós! A las tres de la mañana Y te pone una canción Rúbal de tinta Ese que te entrega Libera una tarjeta Donde dice Que te amas ¡Gracias! Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Como si nada Ese que es tu edad Y una canción Ven a ablandarte el corazón No soy yo Este loco soy yo Este loco soy yo Y de nadie como tú Me haría brillar así Me haría pegado así Me haría pegado aquí Y de tu corazón Y de tu corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor ¿Tabes? 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 Sí Ese que se muere por estar entre tus brazos Es tan lomo que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para el que tú le beso A ver Soy yo Guapa triste Es el otro soy yo Tú Te lo he A ver como a ti Cada te ha pegado a ti Cada te ha pegado a ti Si te kilometre Al corazón Solo yo Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará como te amaré Con el cielo, y nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Guahuapan, gracias a todos Arriba Oaxaca Gracias, para ti, para ti, para todos Esta noche hermosa se les pide liberación Gracias Hasta la vista